¿What? Freaky Si quieres nos ponemos freaky Que, 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 gimme No digas nada solo gimme Vení vamos hasta abajo que lo que quieres es ponerte loco Mira lo que te hago como te rompe este pantalón loco Como un tsunami me voy a mover Mientras tú te hundes y tú quieres agárrate Nos ponemos bien Loco 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 Stop, 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 que te quema Te dejo probar mi manzana con canela Traemos este movimiento que se pega Just follow, 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 mis caderas